Música Hoy te presentamos como artista del día al extraordinario tecladista veracruzano conocido como el rey del baile Nelson Cancela originario de Poza Rica Veracruz, desde muy joven tenía la inquietud por la música donde tocó por varias agrupaciones hasta que decidió lanzarse como tecladista solista En sus inicios se hacía llamar el siempre alegre grabando en 1993 su primer disco titulado Todo Tuyo empezando a tener éxito en su estado y parte de Tampico donde grabó sus primeras producciones con la disquera Sonomar Internacional Para el 2005 despuntó una carrera llena de éxitos, metas y sueños grabando con la compañía que lo mantiene hasta el día de hoy que lo ha posesionado en el sureste mexicano por su inconfundible ritmo, estilo y sabor que proyecta en cada melodía Soy Alexis Cahuil y no se te olvide escuchar nuestra programación Toda la semana puro trabajar Pero desde el viernes se andoja a chupar ¡Uy! ¡Gracias! Gracias por ver el video.